Mi ciudad, me siento extraño a ver de nuevo mi ciudad Ya nadie es amistoso, mis amigos ya no están, mis amigos ya no están Volví a casa muy contento, pero nadie contestó Volví a casa muy contento, pero nadie contestó Mi ciudad es muy violenta, bienvenido ya no soy Bueno, Erwin y a los compañeros en la cadena SER de España Este hombre es muy colombiano Su nombre artístico Marco, su nombre de pila Marco Tulio Sánchez Bustamante Cantante, compositor y arreglista Es considerado el último singer en el origen del rock nacional Recordamos que en el año 2004 se presentó con 86 competidores a un casting Para cantar en el show de Bill Lynn, ex baterista de Elvis Presley Siendo seleccionado como el único cantante que daba la talla de showman Gracias a su particular estilo de corner Sí Ah, no, no, el singer, el singer, el singer es una cosa que está por ahí de moda El singer es una cosa que está por ahí de moda Que no lo debemos poner en práctica Sí, hombre de miro, pero entendió ¿Cómo le parece este hombre? Que es nada más y nada menos que un émulo de Elvis Presley Y además físicamente se le parece, ¿no? Sí Y además se le parece físicamente Aquí lo dejo para que siga cantando sobre la pista Acapella Inicialmente lo iba a hacer, pero tiene la pista Entonces, maestro, déjese escuchar para el mundo Que sigue Extraño Al ver de nuevo mi ciudad Me siento extraño Al ver de nuevo mi ciudad Ha 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 Gracias.